No, 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 no. ¿Qué tal amigos televidentes? La noche de hoy nos encontramos con parte del elenco de la ópera rock Evita, quienes están de gira por Kansas City, pero dejemos que ellos mismos nos cuenten un poco más acerca de esta obra. Mauricio, bienvenido a Latinos. Hola, Pablito, muchas gracias. Contanos, contanos, ¿qué nos puedes decir acerca de esta obra, por ejemplo, en cuanto a vestuario o música? Híjole, pues Evita, antes que nada, es una de las óperas rock más importantes que tiene la historia de Broadway y del West End de Londres. Entonces, como hablamos de una mujer tan icónica, que sí existió y que sí hay documentación de cómo se vestía, que era muy glamurosa y muy lujoso todo lo que usaba, imagínate. Entonces, tenemos que estar a la altura. Tenemos un gran vestuarista que se llama Lindsay y que trabajó en Broadway durante años. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo te va? Gracias, muy gracias. Mucho gusto. ¿Qué puede esperar el televidente ver en el show? Bueno, se puede esperar música muy, muy, muy buena. Actores muy buenos. Tenemos una muchacha que se llama Marian Torres, que juega a Evita, que es una de las cantantes más buenas que hay en América ahora. También tenemos a Mauricio Martínez, que juega el papel de Che, que es muy famoso, un actor de telenovela y de películas. Y también un voz increíble. Y bueno, una producción muy, tú sabes, muy expresiva y muy emocionante y con mucho latino, que por fin esta obra tiene todos los protagonistas, son todos latinos. ¿Cuál cree usted que pueda ser el impacto de una obra como esta en las bellas artes en Kansas City? Bueno, especialmente con el tiempo ahora político que hay en los Estados Unidos, que nosotros como hispanos, no sé, estamos en la noticia bastante, ¿no? Y yo creo que esta obra se trata de un tiempo político muy famoso en la historia. Y yo creo que ahora se puede, si hay un impacto personal, esta obra ahora tiene más poder, más que nunca. Y yo creo que es muy importante. ¿Qué tal si invitas a los amigos televidentes a que vayan a ver la obra? Claro que sí, amigos de Kansas City. Yo soy Mauricio Martínez y quiero invitarlos a que no se pierdan en el Spencer Theatre Evita. Estamos a partir de este 16 de septiembre hasta el 2 de octubre. Los esperamos.